Mi gallinita y mi gallito, quiero que me salgan un color plateado, creo que es más blanca, tiene que ser más blanca la gallinita, pero van a salir un poquito, pero tomo es como que no salgan, yo los quiero mucho mis animalitos. Mi gallo giro, ahorita apenas va a empezar la producción. Saludos y bendiciones de Marlene Sánchez. Va para el año creo, el gallo, la gallina es bien tremenda, todavía no tiene pollitos y no se deja agarrar, me pica. Saludos y bendiciones.